El CECITEJ, plantel Tepatitlán, es el primero en recibir la certificación como miembro del Sistema Nacional de Bachilleratos en el nivel 3, título entregado el 27 de noviembre del año en curso. Es una revisión de calidad en todos los sentidos, sobre todo en el ámbito académico y que tengamos las instalaciones adecuadas para poder pertenecer. Este documento permite al CECITEJ de Tepa formar parte de dicho sistema durante los próximos dos años. Martín Hernández, director del plantel, dice buscar mejoras y así escalar al siguiente peldaño. La idea es que podamos subir un escaloncito más para estar en el nivel 2 del SNB y pues para nosotros es muy honroso estar dentro de ese sistema. Las observaciones que hizo fue sobre las aulas que estaban muy iluminadas, ya tenemos cortinas en todas las aulas y talleres, asimismo la biblioteca era otra de las observaciones, tenemos una biblioteca abierta. Ya se llevan a cabo obras de infraestructura en la institución como la creación de una cafetería y se han corregido algunas de las observaciones realizadas por la empresa evaluadora. Central Noticias, Marcela Castellanos.